Tapizando sillas. Yo tengo una silla negra y vieja y quiero ponerle tela nueva de colores. La silla tiene dos tornillos detrás y dos tornillos debajo. Yo cojo el destornillador y la agrapadora. Yo suelto los tornillos de la silla. Para soltar el tornillo giramos el destornillador. Yo cojo la tela nueva y la agrapo. Yo pongo los tornillos en la silla. Para poner el tornillo giramos el destornillador. Yo he cambiado la tela de todas las sillas. Y están muy bonitas. Yo he cambiado la silla. Yo he cambiado la silla. Yo he cambiado la silla. ¿Tienes heridas?